El objetivo de sinergia para gas natural fenose es hacer y acercar las costumbres, los hábitos de eficiencia energética a los ciudadanos en general. Hemos querido dar un salto e inventarnos una nueva palabra, un neologismo, que es esta unión entre la energía y el cine que nos da como resultado sinergia. Y la verdad es que esperamos que esto ayude a los ciudadanos a ahorrar, a ser más respetuosos con el medio ambiente y a gas natural fenosa a trasladar su mensaje de eficiencia energética. Lo que se nos proponía es hacer cortometrajes, en este caso cuatro cortometrajes, y además basándonos en un concepto, como decía Rodrigo, con el que todos comulgamos, ya es algo que a mí me motivaba mucho. Pero es que además me ha permitido hacer cine, que es lo que más nos gusta en la vida, con lo cual esa es la razón principal por la que nos gustaba este proyecto, porque otra vez podíamos seguir contando historias. El proyecto Cinergía me parece un proyecto maravilloso de gas natural fenosa, una iniciativa más de esta gran compañía que tanto ayuda a nuestro cine. El que patrocinen unos cortos, que llamen a unos directores tan talentosos y poderles brindar la oportunidad de realizar cine, realizar en este caso un corto, historias cortas, pequeñas, pero con grandes ideas. Es una oportunidad interesantísima para mostrar con absoluta libertad creativa una pieza que a través del terror obliga a la gente a reflexionar en determinado sentido. Creo que es una manera interesante y divertida de explicar qué es lo que tenemos que hacer y a qué cosas tenemos que poner cierta vigilancia. Esa suma de pequeñas cosas que pueden ser una bola muy gorda si realmente no nos lo tomamos en serio. Hola, soy José Coronado, quiero mandaros un beso muy fuerte desde aquí, desde San Sebastián. Y si queréis saber más sobre Cinergía solo tenéis que entrar en cine.gasnaturalfenosa.es. Muchas gracias.